Esta mañana estoy con invitados muy especiales, así que les quiero agradecer en primer lugar a Gabriela Janklevich, gracias Gabriela por estar con nosotros, y a Ronnie Goldberg, gracias Ronnie. Ellos son familiares de judíos argentinos desaparecidos en la última dictadura cívico-militar de nuestro país, y además en este contexto de este año tan especial que estamos transitando y celebrando los 40 años de democracia en nuestro país. Antes de empezar a hablar, si les parece, queremos compartir con ustedes y con todos nuestros televidentes un informe especial que habla sobre la dictadura y el especial ensañamiento sobre los judíos argentinos desaparecidos. El 24 de marzo de 1976 se inició una dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, que clausuró la apertura democrática iniciada en 1973. La persecución, el secuestro, la tortura, el asesinato, los enfrentamientos fraguados, el robo de bebés, la desaparición forzada de personas y el maltrato a familiares de las víctimas fueron las formas que desarrolló el terrorismo de Estado en la Argentina. Si bien esta situación de amenaza se extendió a la población en su conjunto, para los judíos que fueron recluidos en los centros clandestinos de detención, la acción represiva y criminal del Estado autoritario se intensificó. Como lo señalan los informes realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1979 y por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas de 1985, los judíos fueron sometidos a un trato especial que redundaba en un mayor ensañamiento por parte de las fuerzas represivas. La experiencia de los judíos argentinos que fueron víctimas del terrorismo de Estado se caracterizó por la fuerte impronta antisemita que tenían muchos de los integrantes de los grupos de tareas encargados de la represión ilegal. En el informe Nunca Más se destacó que estas víctimas detenidas en centros clandestinos de detención estuvieron expuestas a maltratos mayores que el resto de las víctimas de la represión y la tortura y que incluso el hecho de ser judío podía ser decisivo a la hora de determinar la suerte final del detenido. Diversas investigaciones señalan que los judíos detenidos desaparecidos fueron aproximadamente 1.900. Una cantidad significativa sobre el total de las víctimas del terrorismo de Estado y un conjunto revelador de la sobre representación de estos entre todos los detenidos. Preservar la memoria es un imperativo y un valor esencial para el judaísmo. Con esta certeza AMIA y la Asociación de Familiares de Desaparecidos Judíos llevan adelante todos los años un acto y diferentes acciones para lograr, entre otros objetivos, reflexionar sobre nuestro pasado reciente y fomentar en las nuevas generaciones el valor supremo de la verdad y la justicia. Y Ronnie, vos tenés una hermana desaparecida durante la última dictadura y Gabriela, vos tenés tus dos hermanas y tus dos cuñados. Así es, y mi sobrino recuperado. Y tu sobrino Dani recuperado. Así es. Bueno, primero hablar un poco acerca de qué es lo que pasó hace ya poco más de 40 años en nuestro país y por qué la importancia de seguir hablando y ahora vamos a hablar también acerca de la convocatoria de un acto que va a tener lugar aquí mismo en este auditorio de Pasteur 633 en muy poquitos días. Pero, ¿por qué es importante seguir recordando lo que pasó hace poco más de 40 años? Yo creo que la memoria es fundamental, sobre todo para nuestro pueblo, digamos. Es fundamental en nuestro país. A la luz de los hechos, si uno olvida, se repite. Y la realidad es que todavía en la sociedad argentina hay gente que no recuerda muy bien que hemos pasado por semejante catástrofe y semejante genocidio. Y creo que es fundamental recordarlo. Y más en este tiempo y de cara a los 40 años de celebración de la democracia. Y Ronnie, bueno, es importante también y rescatar y recordar, en este caso, a Susana, a tu hermana. Contanos un poco qué te acordás de ella. Bueno, mi hermana Susy se llamaba Susana Beatriz Livedinsky. En N.O. sí. Somos hermanos por vía materna, por parte de mi yey de y mi bobe, Yankel y Rokhl Ravey. Susy Livedinsky Ravey, yo soy Golba Ravey. Susy siempre la describo y la evoco como un cascabelito. Era un ser hermoso, un ser lleno de vida, un ser atravesado por el espíritu solidario. Ella iba a alfabetizar adultos a las villas viserias de la zona norte aproximadamente a los 16 y 17 años. Cuando tenía recién cumplidos los 18, se inscribió en la escuela de profesorado de Jardín de Infantes en el Eccleston. Susy fue secuestrada el 18 de mayo del 76, tenía 18 años recién cumplidos. Éramos muy hermanos, muy compañeros. Dejó canciones, poemas escritos. Solo la recuerdo con dulzura, con emoción. Y Gabriela, en tu caso, tus cuñados primero fueron desaparecidos y después tus hermanas con un sobrino que en ese momento tenía 11 meses. Y vos decías, bueno, sobrino, que por suerte tu mamá lo pudo recuperar. Mi mamá lo recuperó, sí, así es. Mis cuñados desaparecieron. Eduardo Zahid desapareció en noviembre del 76, Daniel Chapida, tenista, en abril del 77 y mis hermanas el 4 de octubre del 78. Ya ellas vivían juntas con mi sobrino nacido y fueron secuestradas de su casa. Fueron a buscarlas a su casa. Y mi mamá empezó la búsqueda desesperada de Daniel, que también de Danielito, digamos, de mi sobrino. Y calculamos, Daniel tiene una discapacidad, es espástico, y calculamos que nos lo han devuelto por eso, digamos. Porque cuando mi mamá empezó la búsqueda y empezó a ir en comisaría, sabía que tenía mucho cuidado de ir a buscarlo y dónde ir a buscarlo, porque corrías riesgo de que te secuestren a vos. Una de las policías le dijo, ay, señora, si es rubio no lo busque porque a esos los vendemos. Y mi mamá persistió, tanto que en Campo de Mayo, que fue uno de los chicos que estaba haciendo el servicio militar, me preguntó si era ella la loca del bebé. O sea, ya se habían pasado los datos y finalmente se lo entregaron en el Patronato de Menores de San Martín. Sí, una historia increíble, Gabriela. Vos sabés, Ronnie, Gabriela, yo escuchaba el testimonio de ustedes, que lo podemos escuchar todos en el sitio de EduDiot, organizado por el Bada Ginuj, el Departamento de Educación, en donde ustedes ya hace unos años, ¿no? Dejaron ahí el testimonio que, en general, además, lo brindan en escuelas, ante chicos de secundaria. Digo, donde se ve y queda registrado el especial ensañamiento, la brutalidad, el horror, por sobre los desaparecidos judíos argentinos, ¿no? Además de la brutalidad en general. Sí, hay un capítulo, incluso en la edición del Nunca Más, dedicado expresamente al antisemitismo durante la represión. Y realmente los episodios más horrorosos que podamos pensar ocurrieron en estos establecimientos, en estos lugares donde estaban secuestrados, desaparecidos. Que por su condición de judíos padecían, no se puede mensurar esto, pero padecían realmente mucho más. Y habla esto de la formación, por lo menos que tenían aquel entonces, que tenían las Fuerzas Armadas, de mucha xenofobia y de mucho odio particular hacia los judíos. Y yo lo recalco no solo porque, en lo personal, qué sé yo, me afectó porque tuve las fantasías más atroces respecto a cómo lo pasó a mi hermana. Y imagínate, ser hermosa y llamarse Livedinsky de apellido no te podía ayudar. Pero, sobre todo, porque estoy alarmado por el nivel que está tomando la postura del negacionismo de esto que ocurrió. Y que lo tenemos tan claros, por lo menos los familiares y la gente cercana. Y hay una pregunta también, Gabriela, que te hacen a veces los chicos, sobre todo cuando escuchan tu testimonio, y que a vos te gusta tomarla cuando te preguntan, bueno, ¿cuál es la razón? ¿Por qué? Y contanos qué respondes. Y me imagino que a vos, Ronnie, te dé pasar algo parecido. Porque yo siempre digo que cuando uno contesta o busca el porqué de algo, busca una justificación de algo. Y yo siempre digo que el terrorismo de Estado no tuvo justificación. Y que nada puede justificar la violencia, la tortura, el secuestro y el asesinato de nadie. Para eso no hay justificación jamás. Y menos viniendo del terrorismo de Estado. Y Ronnie, bueno, en unos días decíamos aquí mismo, en el auditorio de AMIA, estamos convocando, digamos, presente, esa es la convocatoria, AMIA y la Asociación de Familiares de Desaparecidos Judíos, al acto homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar. Bueno, ¿por qué entonces es importante esta convocatoria para ustedes? Y es importante para mantener viva la memoria, justamente la memoria a la que vos te referías al principio. Año a año, a pesar de que nosotros no tuvimos la suerte, entre comillas, de poder sepultar a nuestros muertos, recordamos su vida, recordamos su paso por la vida, recordamos sus virtudes, recordamos su amor desplegado para con nosotros, para con la sociedad. Y recordamos fundamentalmente que no se puede repetir esto. Insisto, el negacionismo que tuvimos la triste oportunidad de escuchar y ver cómo se machacaba últimamente en los medios por parte de determinado sector, es obsceno, como es obscena la banalización de la Shoah. Y agrego algo más, este hecho tan traumático que fue el último atentado, la invasión del Hamas al sur de Israel desde la Franja de Gaza, creo que a los familiares de desaparecidos nos hizo especial ruido, porque escuchamos nuevamente que había gente que estaba desaparecida, que estaban secuestradas y éramos absolutamente empáticos con la gente de los kibbutzim de cada lugar, porque estaban atravesando por lo mismo que nosotros, desde, digamos, situaciones históricas y lugares diferentes, pero la incertidumbre es un puñal. Gabriela, ¿vos querés agregar algo? Sí, sí, yo a todos mis amigos y familiares en Israel que tengo y demás les decía, esto para nosotros es como un déjà vu, como un volver a vivir. Digamos, desde otro lugar, allá es como más abierto, acá fue mucho más impune, digamos, hay un montón de diferencias, pero el paralelismo está. Y cuando a mí me decían, bueno, pobres, están siendo torturadas, yo los miraba y les decía, acá también se torturó y muchas veces es como que siento que no se le da la magnitud al terrorismo de Estado que el terrorismo de Estado merece, ¿no? Seguro. Y por eso todos tenemos que decir presente. Así es. Gracias, Ronnie. Y gracias, Gabriela. A vos. Nosotros seguimos de esta manera. Gracias. 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 Gracias.